Así que tiene un doble sentido esta actividad en este contexto. Esta actividad es organizada por el colectivo Mariposas Mirabal en el marco de un seminario de verano que dictamos ya hace varios años, el seminario de abordaje socioeducativo de problemáticas de género y sexualidades. Y bueno, justo en el marco de este seminario surgió la posibilidad en camino al 8 de marzo a poder dar lugar a visibilizar y anunciar la campaña de no violencia de género, de comprometo en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta campaña lo que propone es en realidad un proyecto que se va a presentar en el consejo directivo que lo que propone es que docentes, no docentes, estudiantes se comprometan no solamente a conocer las normativas vigentes en el marco de las no violencias hacia las mujeres, hacia los géneros, sino también a difundirlos, ponernos en práctica y no solo conocer las normativas nacionales, sino también las normativas vigentes en la Universidad de Buenos Aires y comprometerse en este sentido a dar visibilidad al protocolo, a distintas acciones que ya se vienen desarrollando en el marco de la UBA y específicamente de la Facultad, porque hoy contemos con esta posibilidad, con esta campaña, tiene que ver con todo un trayecto recorrido por muchas de quienes están acompañándonos hoy en el panel y también acompañándonos en esta actividad, en una búsqueda de una universidad, de una sociedad más justa, más igualitaria para todos, todas y todes y en este sentido nos parece sumamente necesario este proyecto y celebrable que exista este proyecto y esta posibilidad de asumir este compromiso en distintas dimensiones de búsqueda de una universidad más justa en relación a la no violencia de género. Nos acompañan en el panel Graciela Morgade, que es decana de la Facultad, Ana Laura Martín, que es de la Comisión de No Violencias de Género, Mariana Bagrieto, que es delegada general no docente, Mónica Tarducci, que es directora del Instituto Interdisciplinario de los Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, Belén Sotelo, secretaria general de Finanzas de FEDUA, y Natalia Jait, que es de Salad. Natalia Jait, que es estudiante de esta facultad. Bueno, para nosotras es un honor, ya que pasó el chiste ya acá, es un honor que nos estén acompañando en esta instancia y puedan acompañarnos con algunas reflexiones en el marco de esta campaña, el camino al 8M, y no queremos empezar el panel sin dejar de agradecer la presencia del decano de la Facultad de Exactas, Juan Carlos Robereda, y la subsecretaria adjunta de Extensión, Ana Cuadriano. Bueno, entonces vamos a empezar... Hola. Vamos a empezar la presentación con Ana Laura Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decía Paula, es una alegría estar acá, de cara al 8 de marzo, y iniciando una nueva campaña. Recordaba hace unos días cuando pensábamos en este momento, que la primera pieza, digamos, de difusión que hicimos desde la comisión, no a la violencia, tenía un carácter muy diferente al que tiene esta. La primera era decididamente informativa, cuestionadora, se preguntaba sobre la violencia de género en la universidad, que había pasado con la invisibilización de la violencia dentro de las universidades. Esta, creo que va un paso más allá. Está llamando un compromiso, un compromiso activo, informado, y por otro lado, simbólicamente esta cinta que nos acompaña, y que proponemos portar, que tiene que ver con el recuerdo permanente y la presencia permanente de ese compromiso que interpelamos a establecer. En este tiempo, que es un poco más de dos años de recorrido, y una etapa bastante novedosa para las instituciones universitarias que estamos recorriendo este camino, podemos decir que tenemos casi la mitad de las universidades nacionales con protocolos, un poco más, perdón, de la mitad, hay más de 30 protocolos, el último número sí, es un poco más de 30 protocolos. También hay que decir que según datos de lo que alguna vez fue el Ministerio de Ciencia y Técnica, las universidades nacionales tienen solamente el 11% de mujeres rectoras. Ese también es un desafío pendiente y del que no podemos desligarnos. Este compromiso expreso no puedo dejar de delegarlo con la fecha en la que estamos, casi el 8 de marzo. Y el 8 de marzo es una conmemoración que la vivimos también con mucha alegría y celebratoria, pero no deja de ser una conmemoración. Y no me voy a ir al origen del 8 de marzo, pero sí estaba mirando en estos días algunas imágenes del primero, segundo, 8 de marzo. Tarducci me completará, si me equivoco. Algunas imágenes donde había consignas que mañana se van a levantar, en un lenguaje, por supuesto, diferente, que mañana vamos a levantar y que hoy se están levantando en esta facultad y en las universidades, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la equidad, formuladas de diferentes modos, pero que ahí están presentes y evidentemente de ahí venimos. Me resulta muy difícil pensarnos acá sin entendernos como parte de esa historia, de una historia que cada vez nos hizo más claro lo importante que era conceptualizar la consigna de que lo personal es político, creo que las universidades estamos haciendo eso con este recorrido que estamos haciendo, pensando la violencia y actuando frente a las violencias adentro de las instituciones. Por supuesto, dificultades hay, las voy a dejar solamente para el final, porque me parece que es importante que seamos conscientes también de esto, pero soy optimista por el momento en el que vivimos, porque recuerdo algunos 8 de marzo frente a la fuente de las Nereidas, siendo muy pocas, y estos últimos 8 de marzo son muy calurosos y participativos y amplios y corales, y realmente muy reconfortantes en ese sentido. pero quería contarles que en estos dos y cinco de años, casi tres de protocolos en las instituciones, han pasado cosas, en las instituciones universitarias, han pasado cosas interesantes en muchos espacios y entre muchas colegas que están trabajando y que tiene que ver con que la urgencia de tratar algunos de los temas como los que implican las violencias han sido excelentes ventanas y alternativas para ingresar con otros temas que son de la agenda feminista y que a algunas instituciones, no exactamente esta, esta Mónica acá al lado mío, directora del Instituto de Género, Nora aquí al frente, Nora Domínguez aquí al frente, directora por muchos años también del Instituto de Género, no es justamente nuestro caso, pero sí es interesante ver cómo esto abrió, oxigenó y permitió el ingreso de muchas otras temáticas y de muchas otras cuestiones que estaban en la agenda y que para muchas otras compañeras era mucho más difícil hacerlas entrar a las aulas y transformarlas en políticas concretas, no voy a abundar en ejemplos, pero hay facultades e instituciones que están pensando en alguna forma de cupo vinculada, por ejemplo, a los eventos académicos, hay una diversidad, podríamos citar mucho, pero creo que esto es una de las cuestiones muy alentadoras que nos está dando la experiencia esta que estamos transitando y me interesa señalarlo. Les hablaba al principio de algunas resistencias, bueno, por supuesto que las hay, pero también analizando esas resistencias podemos decir que, y esta es mi parte optimista, se están corriendo sentidos comunes, cosas que antes pasaban, o como dice Rafael Blanco, antes pasaban sin que nada pasara, hoy resulta mucho más difícil que pasen sin que nada pase. Esto me parece que también se encadena con una larga historia feminista y con un aceleramiento que afortunadamente estamos viviendo de muchos procesos. Finalmente, dos cuestiones. Por un lado, una cuestión que creo que tiene que ver con una estrategia que nos hemos dado quienes estamos trabajando en estos temas en este momento en las universidades, cuya expresión en una de esas más clara es la Red Interuniversitaria contra las Violencias y la Discriminación en Razón de Género, y es la de, más allá de lo que pensamos sobre otras cosas, sabemos, las que estamos trabajando en la red, por ejemplo, que tenemos puntos en común a sostener y a levantar. La red es una experiencia de eso, es una experiencia bifronte que por un lado está haciendo una apuesta política, que es mi teléfono, ¿puedo estirarlo por ahí? Tengo la cartera completa. Tira la cartera, tira la cartera, tira la cartera. Bueno, si quieres, si no lo puedes esconder. Decía, la red es una red universitaria que es una red del CIN, pero que procura no perder cierto carácter bifronte, que es el de, por un lado, la apuesta política e institucional a crear institución, a intervenir dentro de las instituciones, a plantear necesidades dentro de las instituciones y políticas. Y fue posible gracias a una alianza muy amplia y una estrategia muy amplia de las mujeres que están dentro del sistema universitario en espacios de poder, a pesar de que las rectoras son el 14%, por un lado. Pero tampoco, la red también procura no perder un carácter que tiene, que tiene mucho más que ver con la práctica feminista en términos de su pluralidad, en términos de su capacidad de discusión, en términos de, este, su capacidad de acompañamiento frente a las diferentes situaciones y de espacio deliberativo permanente, más allá de los lugares y de las posiciones de las mujeres que participamos de la red y pertenecemos a la red. Y creo que esto es una estrategia muy afortunada, haber podido mantener esa capacidad de actuar políticamente donde hay que hacerlo y donde es necesario jugar con esa, digamos, en esa estrategia, pero también conservar aquello otro que nos permite cierto estado deliberativo en las diferentes instancias en las que estamos. Por último, no porque no sea optimista, lo soy, como dice Dora Barranco, no estamos en tiempo para darnos el lujo de pesimismo, simplemente serían algunas dificultades compartidas por las instituciones, la miro acá a la Nopalmina y creo que me va a entender perfectamente, que tienen que ver con que, bueno, la resistencia a que las universidades aporten sus presupuestos para trabajar en la especificidad de lo que estamos trabajando. Por otro lado, un problema mucho más cotidiano que tiene que ver en el desacuerdo muchas veces entre las normativas que implican los protocolos y con las que se encuentra luego para poder avanzar y con los procedimientos, no siempre del todo cuidadosos con las personas y que nosotras nos vemos todos los días frente a esa situación. cuestiones que estamos debatiendo también dentro de la red que tienen que ver con que tendemos a manejarnos con categorías de la ley integral y que tenemos que reconceptualizarla. Las universidades tenemos que poder reconceptualizar en relación a lo que nos pasa, a lo que estamos aprendiendo, nuevas categorías que nos permitan analizar, desarrollar y entender las violencias que acá tenemos. Un otro tema que nos puede tener en vilo más de una vez tiene que ver con el escrache. El escrache, bueno, sabemos que el escrache es una forma de exposición pública que tuvo que ver con las personas que no estaban cumpliendo su pena o que habían logrado algún grado de impunidad pero con sentencias previas en la década del 90, creo que por el 95 es el primer escrache. Esa práctica que a veces se ha vuelto cotidiana o que puede ocurrir es una práctica en la que se puede volver muy victimizante y puede exponer mucho a las personas que lo encaran y esa es una cuestión que tenemos que encarar porque además estamos en un momento donde hay una serie de dispositivos y de soportes que lo habilitan, que lo hacen fácil, digo, las redes, etcétera, también son una modalidad que hacen más fácil algo en otro momento de una desarrolladora así que voy cerrando así que me parece que estos son algunos de los problemas. y finalmente no quiero olvidarme de compartir este inicio de campaña con las compañeras de la comisión, Ivano Otero, Mariana Pereira, Verónica Ruzler, Lorena Zapatero en modo madre por el trabajo y a Cacelo en particular y a todo el equipo está por acá también acá la veo Gaby, estaba por ahí Bana Pes, digo, en este tiempo la verdad que la necesidad de trabajar colaborativamente ha resultado indispensable, no hubiera habido campaña ni cintita ni hubieran habido más de 40 y tantos de casos atendidos sin un trabajo de equipo. Realmente hubiera sido imposible. Muchas gracias. ¿A qué lugar se quieren sentar? Hay cinco lugares. Mañana va abierto o que llegaran o que llegaran a los bueno, espero que entran. No, María. Buenas, buenas tardes a todos, a todas, a todas. Soy Mariana Babilito, soy delegada general no docente, represento a compañeros y compañeras no docentes de esta facultad. También represento a un grupo muy grande, un colectivo sindical que hoy empieza a deconstruirse y a cambiar por la positiva y pensamos, yo quería contar un par de anécdotas porque no iba a hablar de los feminismos, para eso estaban las compañeras, pero quería contar nosotros hace cuatro años cuando salimos electos hicimos un comunicado agradeciendo a los compañeros y a las compañeras y ese mismo día ese comunicado nosotras nos autodefiníamos como una interna feminista. Bueno, a las pocas horas teníamos a compañeros interpelándonos diciendo por qué estábamos firmando de esa manera cuando no se sentían identificados con ese texto que nosotras habíamos escrito. Pasaron casi cuatro años y creo que nuestra deconstrucción surgió efecto. hoy nuestra comisión interna docente es una comisión interna feminista es una comisión interna que se ha capacitado que se ha formado que entiende el concepto de justicia social entiende el trabajo que tenemos que hacer y cómo el movimiento sindical empieza a transformarse de una manera incorporando todos estos conceptos que antes eran muy difíciles. Ahora claramente es muy positivo lo que estoy diciendo porque con solo mirar los diarios con solo mirar las internas que hay dentro de los sindicatos de nuestra CGT sabemos que no están así pero considero que somos 57 universidades nacionales con que empieza a haber pequeñas comisiones internas pequeños grupos que empiecen a activar estos procesos se va a empezar a replicar esto es lo que nosotros estamos construyendo como comisión interna no docente que no solamente estamos para las cositas chiquitas para defender sino estamos para las cosas grandes y estamos para un proceso de cambio que creemos que es posible y hablando de la comisión interna yo quiero destacar el rol de nuestros compañeros varones que nos acompañan en el día a día porque hemos transformado esta forma de trabajar todos y todas y después tengo que destacar el grupo de género que se ha construido dentro de la comisión interna que esas sí somos las deconstructoras que está compuesto también por Ivana por Lorena por Mary por todas nuestras compañeras que tienen una larga trayectoria dentro de los feminismos dentro de esta facultad somos madres jóvenes no tan jóvenes que venimos a aportar a tejer redes y a dar otra mirada a lo que es la defensa sindical y al trabajo dentro de esta universidad que tanto queremos y hablando de la campaña me quiero centrar y acá voy a leer un par de fechas porque no me las acuerda quiero hablar de el protocolo el famoso protocolo que a veces nombramos y no tenemos mucha idea les recomiendo que lo puedan leer está en todas las páginas son pocas hojas en realidad pero es interesante empezar a decodificarlo y entenderlo y ver cómo fue gestado y qué pasó acá porque me pareció interesante cuando empecé a investigar las fechas y los tiempos me sorprendí para bien de dónde trabajo y acá voy un poquito en junio de 2015 el consejo superior se pronunció a favor de la elaboración de un protocolo en diciembre del 2015 recién se aprueba por una resolución del consejo superior el protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género u orientación sexual ahí destaco dos artículos el artículo 6 habla de los objetivos cómo garantizar en la universidad un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo estiramiento violencia y en su artículo 14 habla de las campañas bueno estamos acá por ahí en mayo de 2016 la facultad de filosofía y letras crea la comisión no a la violencia de género el consejo superior había dado unos 180 días hábiles para su creación en la facultad de filosofía y letras se creó mucho antes de esos 180 días fuimos más allá de las burocracias o sea atravesamos las burocracias y pudimos crearlo y creo que fuimos pioneros en esa creación en esa comisión e impulsamos a que se crearan otras rápidamente en septiembre de 2017 se hace un acuerdo paritario entre la APUA nuestro sindicato que agrega a los no docentes y la universidad sobre la licencia por violencia de género u orientación sexual esa licencia tardó tardó más de un año en reglamentarse dentro de la universidad la facultad de filosofía y letras apostó se arriesgó a que esa licencia pudiera reglamentarse de una manera particular antes de ese tiempo y tengo que contar que en ese periodo que fueron meses antes pero que nos atrevimos a poder hacerlo rompimos con una estructura sindical con miradas con enojos con enojos porque la verdad que fueron enojos no hay otra palabra quiero contarles que esa licencia nos otorga a entre 30 días en principio y uno se puede extender a 60 días la posibilidad de que compañeros víctimas de violencia de género puedan no venir a trabajar y eso incluye un montón de particularidades muy interesantes que mayormente las mujeres cuando sufriamos violencia de género acudíamos a las licencias psiquiátricas bueno hoy en la Universidad de Buenos Aires no es necesario acudir a una licencia psiquiátrica cuando estamos en una situación de violencia familiar dentro de nuestros hogares y claramente fue firmar este acuerdo particular y dos compañeras no docentes no una dos hicieron uso de esta licencia a los pocos a los pocos días a las pocas semanas de haberlo firmado y creo que eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo día a día o sea eso fue eso fue muy importante para nosotras fue la verdad que me emociona pero fue siento que hemos salvado vidas porque fueron compañeras que pudieron mudarse pudieron salir de esos espacios de violencia pudieron cambiar su forma de vida pudieron apostar a otra cosa y creer que era posible para mí creo que ahí el otro día pensaba en la voluntad política y la decisión política bueno la voluntad como una creo que está pero la decisión es el riesgo que tomamos todos los días todos y todos haciendo estas acciones por todos y todas nosotras la verdad que yo no sé si me olvido de algo por eso esta campaña me parece muy importante porque el protocolo no es solamente un protocolo que lo firmamos todos sacaron la foto en la universidad no, no es acción este protocolo en esta facultad se convirtió en acción se convirtió en acción cuando se creó la comisión se convirtió en acción cuando nos animamos a firmar esa licencia hoy por hoy tenemos la suerte que esa licencia corre para todos los no docentes de la Universidad de Buenos Aires está reglamentada dentro del CPBL que es nuestro centro preventivo laboral que tiene a Cuba pero bueno tardó muchos meses más y en esos meses nosotros pudimos ayudar a compañeras a que su vida sea un poco más fácil tenemos que ir por más yo apuesto a la educación sexual integral a que se pueda tratar este año el aborto legal seguro y gratuito para todos y todas a atravesar las burocracias patriarcales que estamos todos inmersos en ellas y que se caiga el patriarcado gracias muchas gracias yo como directora del instituto estuve muy contenta y aprovecho las miradas cómplices de Ana Laura que no sé si es por mi edad o por la militancia feminista que me miran porque claro imagínense para quien tiene los añitos que yo tengo que aparezca esto es todo este proceso de tantos años de politizar un problema que era personal que se trataba entre las cuatro paredes del hogar que no era algo legítimo ni de la política ni de la menos de la calle entonces ahí está esta foto que es del 8 de marzo del 84 la primera vez que se conmemoró el 8 de marzo públicamente en una plaza convocada por la multisectorial de la mujer que era un grupo de partidos políticos y un grupo de mujeres aparece el tema de la violencia por primera vez en unos panfletos hechos a mano hablando de la violencia como un problema político porque implicaba relaciones de poder entonces en ese sentido que aparezca en la universidad este continuo de luchas hace que aparezca en la universidad la problemática de la violencia en una zona que se suponía libre de conflicto entonces las feministas como el tábano del diario Crítica se acuerdan del lema que va molestando siempre pero dando luz a esta cosa yo no podría dejar de recordar que hace 25 años más o menos un colega que fue decano de de la facultad de Humanidades y Artes de Rosario produjo un acoso sexual o una estudiante la terrible soledad de esa chica el departamento me llama a mi porque era la feminista conocida era la loca de esta facultad que era feminista que hacemos no había ningún reglamento recién se estaba por tratar el acoso en los lugares de trabajo pero en lugares públicos o sea esas del Estado me acuerdo que una feminista que falleció a I.D. Virgín llamó el decano en ese momento con un estilo que quienes conocieron a I.D. cómo lo debe haber tratado al pobre Jan a los gritos y que nadie sabía qué hacer y la terrible soledad repito no hay otra palabra para definir más que esto de la soledad entonces porque los propios estudiantes se burlaban de la chica y un caso muy notorio muy público porque fue un avance de este profesor la chica le dijo que no y el profesor se burló de ella públicamente en la clase criticando su trabajo por supuesto no va a decir me tiró un lance y me dijo que no pero ese era el trascón entonces estoy muy contenta y quiero agradecer y a mí me emociona mucho estas actividades ya estoy vieja vuelvo a repetir entonces me emociona mucho pero además el equipo que han formado con trabajadoras de la facultad con dos excelentes compañeras como Ana Laura y y Otero la Otero la Ivana que es un orgullo para nosotras decir damos dos mujeres tan valiosas a esta comisión ¿no es cierto? estoy muy contenta y la felicito y no quiero hablar más porque ustedes quiero dejarle a quienes tienen que decir algo expresamente sobre la campaña muchísimas gracias a todas las compañeras bueno buenas tardes a todos todas y todes en primer lugar quiero agradecer a Graciela y a todos los compañeros y compañeras de estilo por la invitación yo no soy de esta casa aunque me encantaría trabajar en esta facultad si necesitan una policía ya saben y además quiero agradecer a las compañeras está Ale que es delegada de FEDU hasta Esther Levy nuestra secretaria de cultura porque están acá son locales y bueno yo estoy sentada en esta mesa y cualquiera de ellas podría bien estar acá representando el sindicato para nosotras es una alegría siempre poder compartir estas iniciativas y acompañarlas cuando surge y sobre todo cuando además de que surge la iniciativa de voluntad política como ya dijeron las compañeras de llevarla adelante de poner recursos personas a trabajar recursos monetarios los sindicatos sabemos que la política necesita recursos para funcionar entonces desde nuestra parte siempre es una alegría sumarnos a este tipo de iniciativas y además es una alegría porque si hay algo que nosotras venimos pensando venimos discutiendo en nuestro sindicato con nuestros compañeros y compañeras es la necesidad también de pensar a la universidad como un espacio de trabajo y como un espacio de trabajo atravesado por desigualdades igual que cualquier otro sector de trabajo nosotras lo decimos siempre en los lemas de los padres nosotras y nosotras